Carlos Santana batió el domingo dos cuadrangulares y produjo cinco carreras en la aplastante victoria de los indios de Cleveland 15 por 4 sobre los reales de Kansas City en su juego con mayor anotación en la temporada. El dominicano Santana conectó un batazo de vuelta entera de dos carreras en la sexta entrada y luego agregó su décimo octavo cañonazo durante un ataque de siete anotaciones en el noveno episodio. El dominicano Albert Pujols llegó a cien carreras impulsadas por décima primera ocasión en doce temporadas en las mayores con un doblete productor de dos anotaciones. Jared Weaver mantuvo a los angelinos de Los Ángeles en la contienda por el boleto del comodín a la post temporada de la liga americana al conseguir su victoria 19 de la campaña venciendo el domingo 4 por 1 a los medias blancas de Chicago. Los medias blancas perdieron su quinto juego consecutivo y tienen ventaja de un juego sobre Detroit en la división central. Por los angelinos, los dominicanos Pujols de 4-3 con una anotada y tres impulsadas, Eric Aibar de 2-0 y el cubano Kendry Morales de 3-1 con una anotada y dos producidas. El dominicano Fernando Rosny lanzó el noveno episodio para los reyes de Tampa Bay y se anotó su salvamento 44 de la campaña. BG Upton conectó su octavo cuadrangular en 14 partidos y Jeremy Hellickson ganó por primera ocasión en más de un mes para ayudar a los reyes de Tampa Bay a vencer el domingo 3 por 0 a los azulejos de Toronto.